Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Priscila. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy les voy a preparar una receta muy sencilla, muy deliciosa. Va a ser una pizza, pero no es como cualquier pizza que ustedes ya conocen. En el caso de lo que vamos a utilizar como sustituto, el día de hoy va a ser el ingrediente principal, que son las tortillas de harina integral. Nuestros ingredientes los tengo acá. Vamos a utilizar pasta de tomate, tomates frescos, esto que son la combinación de especies italianas, queso mozzarella rallado, y obviamente nuestra tortilla de harina integral. Lo que tenemos que hacer primero es precalentar nuestro horno a 425 grados. Después de eso vamos a colocar las tortillas de harina para que se tosten un poquito, aproximadamente de 2 a 5 minutos. Nada más para que agarren un poco de firmeza. Yo ya lo hice previamente, aquí tengo ya mis tortillas de harina integral. Lo que es muy importante recordar es, antes de meter al horno, lo que tenemos que hacer es perforar con nuestro tenedor las tortillas para que no se nos vayan a inflar y sea fácil poner nuestros ingredientes. Bueno, entonces aquí ya están mis tortillas, como podemos ver ya, puritas, tostaditas. Y lo que voy a agregar primero va a ser la pasta de tomate. No necesita tanta pasta de tomate, nada más un poco para la base. Es muy importante recordar que es mejor utilizar la pasta de tomate, en el caso de las tortillas, como son muy delgadas, no queremos que la salsa de tomates, en el caso de utilizar salsa, vaya a provocar que nos quede la consistencia un poco aguada. Esta ya va quedando. Así nada más, un poquito para cubrir mi tortilla. Ok. Después de la pasta de tomate, vamos a agregar las especies italianas que yo ya tengo aquí, lo podemos comprar así ya la combinación de las especies italianas, o bien podemos hacer nuestra propia mezcla, comprar las especies por separado, que son más o menos orégano, albahaca, romero, todo para que le dé un sabor muy delicioso. Después de mis especies italianas, nada más voy a agregar un poco de sal, ya que la pasta de tomate no contiene sal, pues nada más para que le dé un poco de sabor. Solamente un poquito de sal. Y por último, yo ya tengo mis dos tomates rebanados, rebanadas delgadas, y las voy a agregar aquí a mi tortilla. Ya va quedando ya la forma de pizza. Me encanta el tomate. Además el tomate, pues están los niños muy familiarizados con el tomate. Esta es una receta que los niños les pueden ayudar a preparar en casa. Ya cubrí mis tortillas con el tomate. Y le voy a poner un poco de queso mozzarella encima. Cada quien puede ponerle la cantidad al gusto. Digo, a mí me encanta el queso mozzarella, así que yo creo que le voy a bañar con un poco de más. Y esta parte también pueden los niños ayudarle a colocar el queso mozzarella, para que se familiaricen con los alimentos y fácilmente se lo puedan comer. Bueno, ahí ya quedó. Y como les mencioné al inicio, el horno estaba precalentado otra vez a 425 grados. Y voy a colocar las pizzas alrededor de 5 a 10 minutos máximo. Y solo nos queda esperar a que nuestro queso se derrita muy bien. Ok, entonces yo ya saqué mis pizzas del horno. Nada más ya estoy lista para cortar y probar. Se ve delicioso ya el queso derretido. Ustedes en casa pueden agregar otros ingredientes, no necesariamente los que tengo aquí. A lo mejor alguna carne o otra cosa que le quieran agregar. Nada más con cuidado de que no vaya a estar muy sobrecargada de ingredientes, para que sea fácil de comer y que no se vaya a destruir también nuestra pizza. Ya, un pedacito aquí chiquito. Deliciosa. Espero la disfruten mucho como yo ahí en su casa con su familia.